Me he dado de ilusión Y me he dado de ilusión Pero de la vida me tomo Compañera, no te ganes Y me he dado de ilusión Y me he dado de ilusión ¡Vamos allá! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Gracias!